firma del decreto correspondiente al expediente número 71.874 bajo la resolución interna 269 como asimismo la ordenanza 1831 y su respectiva reglamentación considerando que la sociedad Troquín SRL solicita en venta tierras en el parque industrial de esta ciudad por ello y en uso de las facultades que son propias el intendente municipal de la ciudad de Cutralcó decreta en el artículo 1 adjudique se en venta a favor de la sociedad Troquín SRL compuesta por el señor Axel Jorge Federico Tiemrot agradecido al intendente por la oportunidad y vamos a ponernos a trabajar para poder llevar la empresa al parque industrial, muchas gracias ¿podemos clarificar un poquito de que empresa estamos hablando? nosotros somos distribuidores de cervecería Quilmes estamos radicados desde el año 75 en la ciudad estamos en pleno centro y bueno la idea es llevarlo al parque industrial para trabajar más cómodo y para darle a la ciudad la oportunidad de que quede ese espacio con menos problemas de tránsito intendente bueno esto queremos agradecer a la firma ya que han entendido un poco a veces la dificultad que tenemos en el tránsito y por ende poder darle una solución en forma parcial vamos viéndolo cada uno ellos hicieron un esfuerzo al cual queremos agradecer un esfuerzo económico para radicarse en el parque industrial y de esta forma tener el tránsito mucho más aliviado así que en nombre de la comunidad y también iremos así con cada uno de los comerciantes que están en situaciones similares pero agradecemos la comprensión y la decisión firme de la empresa de poder acompañar este alivio de tránsito para nuestra ciudad x ¡Suscríbete al canal!